Mujer Hombre Si el error fue amarte En mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir si a mi lado no estás Mi todo lloré te dar Con una noche dulce así Y no sé vivir si a mi lado no estás Yo puedo junto a ti Yo no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y no te lo doy Es atrevido Es atrevido lo que estás haciendo Aquí en español Mi todo lloré te doy Pero una noche más Ya no puedo sentir Tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Mi todo lloré te doy Por ti ¡Qué bárbara! ¡Wow! 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 ¿Cómo te llamas mi amor? Martina Jadwe Martina ¿Cuántos años tienes? 19 ¡Wow! ¡Qué santo! Martina pero esto lo has hecho por ahora Desde chiquitita Porque estás muy jovencita mi amor O sea Empecé como desde los 6 añitos Pero no es porque me metieran a clases ni nada Sino que Me gustaba cantar Mi mamá siempre como que me grababa Me decía Ya la Marti que cante Pero o sea Como más familiar O sea nunca he cantado así como en En algún escenario grande así Nunca, nunca ¿Nunca has cantado en escenario? No, nunca O sea este es el primero pues ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero felicitarte ¡Qué bárbara! ¡Qué bonita voz tienes mi amor! ¡Felicitaciones! ¿Y sabes qué? Que estoy sorprendida porque Cantar una canción en inglés Pero cantarla en español Es mucho más difícil ¿Sabes? Más sin embargo tú todos Todos esos garigolitos que le hiciste Los hiciste perfecto Muchas gracias Todos de voz amplia a falsedas O sea Increíble Cómo tú tienes ese manejo de tu voz Que es impresionante Y eso ya es un don que Dios te dio Ya naciste con eso mi amor La madre La señora Y cantas muy Muy pero muy bonito Yo te felicito corazón Muy hermoso Yo quiero decir algo Creo que es normal Sentir un poco de nervios Y creo que en algún momento En tu interpretación Sentí un poquito eso De repente como que te Ah un poquito te desafinaste un pelito Pero ¿Sabes qué? No importa No importa No importa porque se notó tu ángel Se notó tu talento Y se notó como jugaste A pesar de los nervios Y de las circunstancias Si eres capaz De sobrepasar Situaciones como esta Eres capaz de llegar A la final Así es Así es Te invitamos a que elijas Algunos de los dos Que nos dimos vuelta Y de las circunstancias Y de las circunstancias Que bella Que bella Yo creo que Yuri Me voy con Yuri ¡Ay padre! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay mi amor! ¡Felicitaciones! Cantas muy bonito Me encanta tu voz Creo que podemos hacer cosas hermosas Y tiene 19 añitos Puede ser mi hija ¡Bienvenido de vos, mi amor! ¡Fuerte aplauso a la chiquilla! ¡Felicitaciones!